Sabíamos que iba a ser complicado, ellos están ahí abajo, pero se han replegado bien, teníamos pocos espacios, pero el equipo ha insistido, ha tenido tranquilidad para llevar el partido a esos últimos minutos y finalmente con todos los dos goles. La suerte es que iba 2-0, porque en otros encuentros si iba 1-0 pierdes ahí dos puntos, pero es un partido muy difícil de sacar, el equipo lo ha hecho y tenemos que corregir esos fallos y estar concentrado hasta el final, pero lo importante son los tres puntos. Sí, no es fácil, porque queríamos que eran dos goles, reponerte de nuevo para seguir creando peligro, el equipo ha insistido, ha tenido tranquilidad y paciencia para que el partido lo lleve a nuestro terreno y al final todo el equipo, estamos enchufados, estamos con ganas, el equipo corre hasta el final y eso es clave para estar ahí arriba. Sí, tenemos que pensar en la Copa, hacer un buen encuentro, seguir en la misma línea y, como te digo, el equipo está con confianza y hay que seguir así.